Con Nazarena, Mariano, que está acá sentada, con cara de circunstancia. Yo la amo, ella sabe, sabe que yo la amo. Se lo dije, se lo dije 500 veces, se lo dije en notas. Su hija también lo sabe y es una cosa que no resiste análisis, por lo menos por mí, porque yo siempre le digo las cosas a la gente, entonces nunca quedo como no, yo la re amo, ¿viste? Mentira. Yo lo digo en vida y en el ambiente. Felicito mucho por afuera, todos los que están ahí creo que lo saben, a todos felicito mucho, no sé si porque estoy viejo o porque estoy grande dentro del medio, pero me encanta felicitar cuando va a salir bien y hasta me animo, con lo que tengo confianza, de tirarle alguna, alguna corrección. Y si algo me da orgullo, como me pasó con Nazarena productora, a Nazarena resiliente, se lo digo, Fernanda también, vos también. ¿Naza? Nada, se lo creo, se lo tomo, se lo tomo, ya lo dije el otro día cuando hice la nota. Se lo recontra tomo, se lo recontra tomo. Ya lo sé, en esta familia te queremos mucho todo, Nazarena. Igual un poco me parece que te fuiste de boca, dijiste alguna pelotudez. Ahora ya que estamos, no vamos a hablar. Yo creo que sí, entonces tenés una persona que es bastante chota con vos. No, no, seguramente, mirá, seguramente fue tema de la mesa de polémica porque yo estoy seguro que fue tema de la mesa de polémica. Ok. Pero de ahí a que yo enarbole algo, aparte vos sabés lo que me pasa a mí con tu hija, es una debilidad de aquella nota que hicimos, que vos estabas en crisis, dale a la tarde y agarró ella el micrófono, no sé, con tres años, no sé cuándo tenía, 15. Sí, chiquitita. Y dio una clase de hija de padres separados, boludo, que fue, wow, viste, habló todo el mundo. Llegaba a haber redes en ese momento y lo pasaban en la facultad, lo que hizo esa nena explicando una cosa que ni la madre ni el padre, no era el padre, pero ni la madre ni la pareja de la madre podían manejar. Fue cuando vine a Buenos Aires y rompí el auto de la cocina. ¿Salió? Sí, sí, el perro, una cosa de la tumba, una cosa. La ventanita. Nosotros 40 minutos en 12 puntos tirando la ventana.